La poeta de Morandé no quiso estar ausente esta noche. Por favor. ¡No te puedo creer! Hola, don Luis. ¿Cómo está, don Luis? Muy bien, ¿y usted, maestro? Hola, chiqui. ¿Cómo le va? Oiga, don Luis. ¿Acá no estuvieron los atletas de la risa? Sí, acá estuvieron los atletas de la risa. ¿Ya quiero estar con la chucha, Carol Dan? Sí, ahí. Miren. Miren, en el abanito aquí. Miren, ahora voy a parar una palabra, don Che. ¡Parisito, güey! ¡Parisito, güey! Le tengo de una condón. Le tengo una condolencia. Mejor, le tengo un poema. Vengo aquí a verlo aquí en su última morada. No, no como yo, que sigo viviendo donde mismo. ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Se pegó en los cachos! ¿Viste? ¿Ya que alguien que nunca me compró la casa? ¡No! Usted dijo, si la gente cuando iba al cine, iba a ver la película, me iba a regalar la casa. Yo fui a ver la película. Había más gente. Entonces, ¿Usted está mintiendo? ¿O yo soy tonto? ¡No! No me responda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está muerto? ¡Ay, qué momento tan bueno! ¡Qué momentazo! Buen viaje, don Che. No me dicen el poeta, solo porque sí. Hoy me despido con una paya. ¡No! ¡Con una paya! ¿La quieren escuchar? ¡Sí! ¡Dale con la paya! ¡Años trabajando juntos! ¡Lo vigilamos harta funa! ¡Ayer pasé por tu casa! ¡Qué bueno que tenía una! ¡Don Che! ¡Lo quise como un padre! ¡Fuele alto! ¡Don Che! ¡Tu madre! ¡Oh! ¡Oh! Esas son palabras. Oye, chiqui. Así te tuvo, leí mejor que tuvo. ¡No! 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 ¡Suscríbete!